Buenas noches, bienvenidos a esta sesión del área de robótica en campus party 2012. Esta noche nos acompaña la profesora Marta Manrique, que nos va a hablar de un tema muy importante en robótica. Cómo construir una plataforma de robot desde el punto de vista mecánico. Saber construir un robot es importante para un desarrollo exitoso de un proyecto de robótica, de robótica móvil. Marta, mil gracias por aceptar la invitación a campus party, bienvenida. Gracias Carlos, buenas noches a todos. Bueno, si no escuchan bien me avisan y yo sigo subiendo la voz que como buen profesor yo sigo levantando. Bien, yo quise iniciar pues con una pregunta que normalmente uno se hace a la hora de construir cualquier proyecto, puedo hacer mi robot, puedo construir mi robot, sería como puedo construir mi casa, puedo construir mi computador, puedo construir… digamos que son muchas preguntas, digamos una sola intención ante muchas situaciones. a las que uno se enfrenta a diario. Y pues yo tengo una respuesta interesante, sí, sí, todos podemos construir nuestra plataforma de robot, todos. Ahora, ¿de qué depende? ¿de qué depende que yo pueda construirla? ¿Cuántos de ustedes son mecánicos o saben de mecánica, de manufactura? Por ejemplo, perfecto, perfecto, de electrónica, también, de sistemas, de programación, perfecto. Cuando uno normalmente se enfrenta a la construcción de un proyecto cualquiera, hay un término, no se escucha, que no se escucha allí, atrás. Bien, entonces cuando uno se enfrenta a un proyecto de estos, ante todo, falta un factor importante que uno a veces descuida. ¿Han escuchado el término interdisciplinario? Bueno, a nosotros los latinos nos cuesta mucho trabajo lo interdisciplinario. Entonces, como que la pregunta está enfocada a yo solito, yo puedo, yo puedo, sin ayuda, posiblemente lo puedo hacer y puedo salir bien, lo puedo hacer bien, me puede resultar bien. Pero si trabajo en equipo, si puedo tener un equipo que me ayude, que me colabore dentro del proceso, pues mi proceso puede irme a una velocidad distinta y lo mejor, puedo tener un resultado de mejor característica. Entonces, miremos algunos elementos de estos. Un robot o una plataforma, porque es que uno normalmente es robot, y es más, mis ejemplos van a eso. Uno habla de robótica móvil, ¿cierto? Pero en robótica tenemos los manipuladores que trabajan no necesariamente en las plantas de manufactura, sino también en los laboratorios en manipulación de materiales peligrosos o de cuidado, pero también cuando uno mira una máquina de manufactura, es un robot. Entonces, miremos como cuáles son esos elementos generales que lo convocan o que me lo estructuran para que yo pueda ir mirando el paso a paso. Entonces, hablamos de que tiene inteligencia. Normalmente la inteligencia se la damos a través de la programación. Entonces, nosotros ejecutamos los programas, los algoritmos, todo aquello que me lleva a que mi robot tenga cierta inteligencia y pueda o tomar decisiones o reaccionar frente a una circunstancia en la que se encuentra. Por otro lado, tiene función. Entonces, las funciones de nosotros las da el corazón, el sistema respiratorio, el sistema nervioso. En este caso, la electrónica pasa a ser aquel que le da la función. Entonces, tenemos los motores, tenemos las tarjetas de control, tenemos los encoder, todos estos elementos, la sensórica, todos aquellos elementos que le envían la señal para que él tome la decisión o para que tenga una reacción determinada en un momento. Pero, como les dijo Carlos al comienzo, algo importante dentro de esto es la acción. ¿Cómo ejecuta la tarea? Entonces, necesita las manos, como nosotros necesitamos las manos, los pies para desplazarnos, el robot también necesita algunos elementos finales de acción que son los que les van a permitir ejecutar la tarea a la que yo le genero el propósito. Bien, miremos algunos otros elementos. Siempre que yo vaya a abordar una tarea de este tipo, tengo que considerar algunos elementos que son importantes. Primero, ¿para qué lo estoy haciendo? Entonces, es la tarea que me colocaron, es un propósito de vida, es un contrato que me llegó, ¿a qué me voy a dedicar? Pero, ¿cuánto tiempo tengo? No es lo mismo hacer un robot, en años anteriores con el profesor Álvaro que me acompaña aquí, hemos hecho plataformas de robot, las hacíamos en dos horas de un taller. Entonces, yo puedo hacer un taller de dos horas y yo puedo construir una plataforma muy básica, pero para llegar a esas dos horas de trabajo físico, yo tuve que haber hecho un preparatorio. Entonces, el tiempo es fundamental, dispongo de dos años, dispongo de un año, dispongo de seis meses. Que no nos pase lo que normalmente nos ocurre. ¿Cómo llegan las consultas al área de mecánica para construir una plataforma? Bueno, Marta, tengo que construir una plataforma de robot. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto tiene? Seis meses. Perfecto, se puede hacer en seis meses. Y me quedo esperándolos un mes, dos meses, tres meses. Cuando falta un mes para los seis meses, dice, estoy aquí. No, es que ya tengo los motores, ya tengo los circuitos, ya tengo los algoritmos, todo me funciona. Ahora solo necesito la estructura. Excelente, pero es que un mes, cuando yo no domino las herramientas, cuando no domino las máquinas, cuando no es mi competencia esa área, un mes de pronto no alcanza. Bueno, sí, si le dedica ocho horas diarias, de pronto sí. Pero entonces dice, no, es que tengo dos horas esta semana, una hora la otra semana y después ensamblar y probar. Es muy difícil. Entonces, es muy importante que la estructura mecánica nazca con la misma necesidad de la construcción de la plataforma. Eso ayuda a que yo pueda tomar decisiones sobre los elementos de la electrónica y sobre la programación para poder ejecutar una plataforma mucho más integrada, más concreta y mucho más funcional. Entonces, el factor tiempo es fundamental. No lo dejemos para el final. O como dicen algunos, no creo que lo hagan despectivamente, pero dicen, esos son par puntos de soldadura, eso es par dobleces. Entonces, sería como desde la mecánica nosotros decir, hombre, pero controlar ese motor es par resistencias. Entonces, uno se da cuenta que no es tan así. Aquí ocurre lo mismo. Hay otro elemento, cuánto dinero tengo para construir esa plataforma. Entonces, no es lo mismo cuando yo estoy haciendo un robot para un proyecto contratado o es el de mi tarea. Mi presupuesto como estudiante normalmente es reducido para poderle invertir y los materiales cuestan. Entonces, cuando ustedes están seleccionando, por ejemplo, motores, ¿cierto? Están seleccionando motores. Uno dice, hay unos muy buenos en el mercado de transmisión directa, excelentes de imanes permanentes, pero es que son muy caros. Entonces, me toca usar el de reductor. En algunos casos me toca comprar uno sin reductor e inventar cómo armo el reductor. Entonces, son cosas que van a afectar finalmente la plataforma. Entonces, la van a afectar en su tamaño, la van a afectar en su funcionalidad y en aspectos muy importantes que van relacionados con su manufactura. Miremos otro. Ese aspecto lo afecta directamente el presupuesto, la precisión. Entonces, en el algoritmo se puede posicionar el manipulador o el robot con una resolución de una décima. Perfecto, una décima. Pero mecánicamente, entonces, ustedes lo hacen con balso, con puntillas, con alfileres. Eso jamás les va a otorcar la décima que ustedes lograron electrónicamente o en programación. Se perdió todo ese trabajo previo. Entonces, tengo que mirar cómo puedo lograr esa precisión mecánicamente. Si es mecanizado, tengo que cuidarle el acabado superficial, que las medidas sean lo más cercanas posibles a las ideales, de tal manera que entre menos error mecánico haya, pues yo voy a tener mayor confiabilidad en su repetitividad, en su funcionamiento y voy a tener menos inconvenientes. Si no necesito mucha precisión, sino que necesito es que mueva algo, pues no pasó nada. Un animatrónico, como los que uno ve que hacen así, pues no necesita que el ángulo sea con una resolución de una milésima de grado, a nadie le interesa. Pero cuando yo estoy moviendo un explosivo a un punto, yo creo que ahí sí es importante esa precisión. Hay que mirar explícitamente qué. Otro, qué responsabilidades tengo asociadas. Por ejemplo, si el trabajo es para la clase con el profesor que me pidió y son responsabilidades asociadas, ¿qué debe hacer? Si le dijeron, mire, es que debe seguir la línea y resulta que el mío tiene una rueda más grande que el otro, no va a seguir la línea. Tienen que hacer un proceso de corrección más grande porque va siempre a atender, salirse de la línea. Entonces tengo que mirar qué responsabilidad. Pero más grave es cuando yo tengo responsabilidad con una empresa que me confió o con una entidad que me confió la construcción de una plataforma. Esto para proyectos de grupo de investigación. Entonces si me confía y me dice, mire, es que ese robot tiene que colocar piezas en una máquina, ese es un manipulador que coloca piezas en una máquina para manufactura, yo tengo que colocarlas con cierta precisión y tengo que hacer confiable ese equipo. No puedo decirle, no, ya estuvo. Y lo colocó tres veces y ya empezó a correrse la resolución para otro lado. Tengo que responder con esa responsabilidad. Si no, pues tranquilo, hagámoslo y es como para la clase, es como para divertirme, no hay mucho problema. Ahora, ¿con qué equipos cuento? Siempre miren en sus instituciones, si están estudiando todavía, si son profesores de alguna universidad, revisen qué hay en la universidad. No miren su entorno próximo, miren el entorno más allá. Hay otras carreras que tienen recursos que nos pueden facilitar a nosotros el proceso. Ahora dice, sí, pero es que ahí solo dejan entrar los estudiantes de esa ingeniería, no me dejan entrar a mí. Entonces, hay maneras de tomar cursos o de facilitar otros espacios o de buscarse un entorno próximo que le facilite las herramientas. Yo no puedo construir un robot, por más básico que sea, si por lo menos no tengo una máquina que me permita la manufactura. No lo puedo hacer con el taladro de mano, porque es que el taladro de mano no me da la posición donde yo debo dejar la perforación. Tengo que por lo menos tener un taladro de columna. Si yo voy a hacer las ruedas, por lo menos tengo que tener un torno así sea para madera, porque no la puedo hacer con tijeras o con la caladora, porque entonces no me va a dar la precisión que yo quiero. Hay que buscar, no se nieguen a lo que hay, ustedes son capaces de aprender. Les digo de veras, yo he tenido estudiantes de electrónica que han ido a construir sus plataformas y no saben coger una máquina. No tienen por qué hacerlo, no es su especialidad, pero llegan y con unas explicaciones básicas lo logran hacer y lo hacen perfectamente y funciona muy bien. Lo importante es que tengan tiempo y que miremos qué equipo se tiene. Y otro, pues si yo quiero apariencia, si yo quiero estética. Esta es una parte que uno normalmente descuida, pero nosotros cuando miramos los robots que construyen, sobre todo los japoneses, son estéticamente muy bonitos. Nosotros podemos hacerlo, hay formas de manufacturar materiales o de moldear materiales y lograr buenos acabados y buena apariencia. Si ven en el fondo de la diapositiva un pingüino, ese pingüino es una estructura de animatrónico que hizo uno de los estudiantes. Fíjense que está bien hecho, está bonito, maneja bien el color, maneja bien la textura y en el fondo se alcanza a notar, es un pingüino del pingüino básico. Entonces, que el perrito, que la oruga, que cualquier elemento de estos puede tener una buena apariencia, no necesariamente tiene que verse feo. Cuando se les ve la estructura, a veces uno los ve bonitos, porque uno sabe qué hay detrás de esa estructura. Cuando ustedes ven una tarjeta muy bien elaborada, uno dice qué bonita esa tarjeta, pero pues no hay necesidad de mostrarla cuando es un robot, sobre todo porque la está exponiendo, la está exponiendo a daños o a situaciones no apropiadas. Bien, miremos entonces qué situaciones se pueden presentar. Entonces, para las situaciones tenemos que ver qué requerimientos tenemos en cuanto a materiales y al ambiente. ¿Por qué es importante? Si nosotros vamos a trabajar una plataforma subacuática, no podemos pensar en los materiales que vamos a trabajar para una plataforma que va a moverse en ambientes secos, porque ahí tenemos que buscar que no penetre el agua dentro de la estructura, ¿cierto? Porque si entra el agua en la estructura, va a dañar los elementos electrónicos y también los elementos mecánicos. Los materiales reaccionan químicamente, eso todo lo vimos, que reaccionan ante algunos componentes, especialmente hidrógeno, oxígeno, que son los componentes del agua. Entonces, por eso, todos los metales reaccionan con ellos, pero a algunos se les nota más. Por ejemplo, a los derivados del hierro, todos los aceros, contacto con el agua se nota. Entonces, dicen, no, acero inoxidable no. El acero inoxidable, por si acaso, es una aleación en preferencia de cromoníquel con un poquito de hierro, es más que acero. Pero entonces, tenemos que mirar qué queremos, en qué ambiente se va a mover, por qué razón. Si yo quiero una plataforma voladora, una plataforma aérea, no puedo usar materiales pesados. No es que no pueda, lo que pasa es que me va a consumir más máquina. Después yo necesito unos motores de más potencia y requiero otras cosas para compensar esa masa. Entonces, en lo posible hay que reducirle a la estructura masa. Pero si lo que yo quiero es que trabaje en tracción, en un terreno complicado, entonces, en ese caso, yo necesito que tenga peso, que tenga masa, para que no se voltee, para que no pierda estabilidad y sobre todo, para que pueda ser la tracción que yo necesito que haga. Bien. Ahora, el desempeño, pues yo qué quiero que haga, con eficiencia, sin eficiencia, solo quiero que se desplace o quiero que manipule objetos, qué requiero de esa plataforma como tal. Bien. En este caso, mira, aquí tengo algunos elementos de los ambientes, para que le entendamos, qué es, por los ejemplos que traigo al final, que los ejemplos se entiendan desde ese ambiente. Por ejemplo, la rugosidad del terreno. Entonces, no es lo mismo hacer una plataforma para que se desplace en el tapete, en el vidrio, para que se desplace en el pavimento o para que se desplace en la arena o que se… depende. ¿Dónde la voy a hacer? Hablando de robótica móvil. Si yo voy a hacer un brazo manipulador, normalmente se desplaza sobre guías. Entonces, qué rugosidad tiene ese espacio, ese terreno, en ese caso, las guías para que se pueda desplazar. En el caso de la estabilidad, entonces nosotros tenemos terrenos que son firmes, que son sólidos, como este piso en que estamos, pero hay unos terrenos que son inestables. Entonces, sobre todo, pensemos en una playa. Vamos a llevar una plataforma a la playa. Entonces, la arena es un terreno inestable. Si es rocoso en una ladera, posiblemente también tenga cierto grado de inestabilidad. Por otro lado, tenemos la orografía. Tiene subidas, bajadas. No es lo mismo la plataforma que va en lo plano a la que tiene que escalar o superar obstáculos. Algunas pueden liberar los obstáculos, pero algunas los tienen que saltar o los tienen que superar. Entonces, depende de lo que se quiera. Por otro lado, qué actividad quiero. Solo que desplace o solo quiero que haga inspección o necesito que manipule, que tome muestras en un terreno. No, qué es lo que quiero de esa plataforma. Mira, en este caso, pues ya puedo pensar en materiales. En materiales tengo que mirar… Normalmente a uno le dicen, no, aluminio. Que aluminio es liviano, es resistente y se deja mecanizar. ¿Listo? Y uno dice aluminio. Pero hay muchos tipos de aluminio. En aleaciones hay aproximadamente 160 en este momento que son de lo que uno llama el aluminio naval. Más o menos 160 tipos distintos de aleaciones que son a base de zinc. O quiere el aluminio crudo que venden normalmente en las ferreterías. O quiere un aluminio al silicio. ¿Qué tipo de aluminio? Pero entonces uno normalmente se va por el aluminio porque es un 70% menos de la densidad de los aceros y el peso es favorable para uno. Entonces se come menos motor, menos baterías. Entonces vamos a tener cierta facilidad. Por otro lado, en algunos casos sí requiero densidad. Pero la densidad, como recuerden que es el número de partículas que hay en un área. En ese caso, algunos materiales me sirven más que sean porosos. Entonces los quiero sinterizados o cómo los quiero. La ventaja de los porosos es que disipan temperatura y disipan ruido. Entonces si la máquina me genera ruido, me va a disipar ruido. Pero algunos necesito que sean herméticos, que no permitan, que permee ningún tipo de elemento al interior del equipo. Por otro lado, necesito el comportamiento. Necesito que sean conductores o no conductores. Que la estructura me sirva de disipador. Eso es una alternativa que uno puede tener. Que la misma estructura del robot le permita disipar la temperatura que generan los elementos electrónicos. Esa es una buena salida. Pero también, en algunos casos necesito que sean aislantes. En algunos casos necesito que no me generen ningún tipo de interferencia dentro de los elementos que tengo en compuesto. Para que no me dañe la comunicación o para que no me dañe algo que tengo en aspecto inalámbrico. O cualquier cosa de estas que tenga. Y por otro lado, que el ambiente, que aguante al ambiente. Uno normalmente no hace una plataforma para que la cojan a patadas, pero puede ocurrirle. Se le cayó, iba caminando, se tropezó. Entonces, ¿qué tan robusta la necesito para el ambiente en que voy a trabajar? Entonces, miremos si va a estar a la intemperie, si requiere acabados especiales, si requiere sencillamente que sea mecanizada, pues no hay problema. Pero hay muchas formas de darles esas terminaciones al material. Bien, ¿cómo lo voy a manufacturar? Es decir, ¿cómo se fabrica ese robot? Entonces, uno normalmente conoce… ¿Qué procesos de taladrado conocen los que han mecanizado? De mecanizado, taladrado, ¿no? ¿Qué más? Roscado, ¿qué más? Torneado, entorneado hay cilindrado, hay refrentado, hay alesado, roscado, etcétera. ¿Cómo? Fresado, entorneado, ranurado. Bueno, hay muchas operaciones que le sirven, pero esas son las de corte. Cuando yo elimino material para configurar una pieza, pero hay otras que son de qué, de moldeo. Entonces, yo puedo hacer piezas moldeadas, no necesariamente en metales, yo puedo moldear metales, pero también puedo moldear polímeros, yo puedo moldear cerámicos. Entonces, puedo establecer otra forma de elaborar mis modelos. Por ejemplo, hablemos solo de carcasas, no voy a hablar de engranajes ni de barras, no, pensemos solo en la carcasa, la carcasa la podemos hacer para que se vea bien, se puede hacer moldeada por algún polímero que sea catalizado, o sea, por reacción química, pero lo puedo hacer con temperatura, entonces, termoformado. ¿Han visto los vasitos que uno dice icopor? No, icopor es industria colombiana de poliestireno, entonces son de poliestireno termoformado. Entonces, esos vasitos se hacen con temperatura y vacío y uno puede moldear y les tengo la mejor noticia, se puede hacer, el molde puede ser en madera o puede ser el modelo original y la máquina puede ser la aspiradora de su casa, claro, no vayan a dañar la aspiradora de su mamá porque lo sacan, pero pueden usar una aspiradora para moldear, calientan la lámina en el horno o con una resistencia y luego la moldean, entonces se pueden hacer cosas, toca es saber que lo puedo hacer, también las puedo hacer ya más sofisticadas, si tienen acceso a control numérico, pues la ventaja es que yo tengo resoluciones en manufactura de una micra, entonces el factor de error se reduce, entonces si yo quiero que el manipulador se posicione a determinados grados, yo ya puedo lograr esa milésima de grado que estaba buscando, que no lo puedo hacer de pronto con una máquina convencional, puedo fabricar los moldes o puedo hacer muchas operaciones porque hay máquinas de gran complejidad que me permiten elaborar distintos modelos o formas de piezas, por otro lado el ensamble, mire el ensamble es fundamental, yo puedo mandar a hacer las piezas en control numérico, moldeadas con máquinas de inyección o termoformado y me quedan esas piezas divinas y al montarlas entonces cojo la puntilla, la amarro con el alambre, entonces no entró el tornillo porque me equivoqué de tornillo, entonces me vendieron un tornillo en pulgadas y el roscado me lo habían dejado métrico, entonces eso como que entra y le doy fuerza y termino dañando los elementos, ahí pierdo toda la precisión que gané, ¿por qué? porque una estructura mecánica es una cadena, entonces cuando uno de los eslabones tiene un error y le sumo al otro eslabón con error y al otro, ¿qué pasa? el error se incrementa y eso le pasa aquí a las estructuras, entonces ustedes querían que el manipulador extendiera el brazo 50 centímetros, pero como se excedieron en la perforación unas décimas y en la siguiente, las mismas décimas cuando usted suma ya son milímetros lo que tiene de desfase, entonces en una cadena cinemática que esa como se le denomina a un conjunto de partes que es carretera o montañosos, yo puedo tener muchos tipos de terrenos tipo A, ahora tipo B, entonces subacuáticos, puede haber coral o sencillamente es abierto o hay arena, ¿qué hay dentro de la… ¿por qué eso es importante? porque de eso depende cómo voy a configurar mi modelo y los aéreos, van a navegar por donde hay obstáculos o es campo abierto, es muy alto, es a baja altura, sobre todo para vigilancia, estas plataformas están dando buen resultado. Bien, entonces miremos qué pasa en el terrestre, yo les coloqué un animalito en esto, ¿por qué razón? Porque algo que nos ayuda mucho es la bioinspiración, entonces mire, las cosas digamos que no hay que inventar lo que ya está inventado, si sabemos que hay cosas que ya funcionan, pues utilicémoslas, si nosotros sabemos que un manipulador ya lo han probado, han hecho varios modelos y necesitamos hacer un manipulador, pues miremos los que ya están y tratemos de darle el valor agregado al nuestro, no empecemos, no, es que no quiero mirar nada, quiero innovar, innovar no es hacer algo totalmente distinto, innovar es generar un valor agregado de mejora en algo que ya existe, entonces no necesito hacer algo totalmente distinto, puedo llegar ahí, no quiere decir que no, pero puedo partir de lo que existe, en este caso pues, quienes se mueven con harta facilidad, los arácnidos se mueven muy bien, hay muchos animales que se desplazan y por eso hay robots de este tipo. ¿Qué desventaja tienen? Claro, ustedes dicen, no, pero es que esos consumen mucha energía, claro y terminan pesando harto y mecánicamente tienen más elementos en cadena, luego tienen más riesgo de perder precisión, pero la ventaja es que las patas son independientes, entonces el error de esta no necesariamente tiene que afectar el error de otro, eso es una ventaja. Miremos esta, si han visto este robot, me gusta muchísimo, entonces en este tipo de terrenos también tenemos unos animalitos que se defienden muy bien, ahí dicen que más trancado que mula embajada, entonces ellos no se botan por donde no pueden, entonces hay que mirar cómo lo hacen, cómo libran el obstáculo, cuando nosotros hacemos automatización, por ejemplo en una planta, en una planta de manufactura, uno lo primero que mira, antes de crear el proceso de automatización, uno mira qué, cómo hacen la tarea los empleados, no es cómo, no es llegar uno con la solución y ver que las cosas no son así, hay que mirar primero cómo lo hacen antes de hacer la solución. Este robot me gusta sobre todo porque se mueve muy bien y tiene una gran estabilidad, entonces tenemos… además ese se mueve con carga que es bien importante. Ahora, en las subacuáticas hay cantidad de formas de locomoción, los peces se mueven distinto, los hay con aletas, hay unos que parecen una sola aleta, hay otros que son como pongamos los cangrejos, que tienen articulaciones y también se mueven. En este caso, ahí tienen un robot que está en la web y que es bien interesante como nada. Y aquí, pues los voladores, aunque no coloqué ahí la libélula, sí el murciélago, ahí vi unos robots interesantes que los tienen con aletas de murciélago y tenemos diferentes formas de hacer plataformas para… hay que tener en cuenta que algunas de estas son de vigilancia, entonces que llevan equipos de grabación, que requieren batería para tiempo de permanencia, entonces hay que jugar muy bien con el peso de los materiales acá. Bien, miremos aquí algunas soluciones que se han dado a ese tipo de plataformas, para el terrestre tenemos allá este, este con obstáculos, allá tenemos para una subacuática y aquí tenemos una voladora. Aunque están inspirados en algunos animales, no necesariamente tiene que ser igualito, es decir, voy a ser un robot mosca y tiene que tener las alas de la mosca, las patas de la mosca, el tamaño… no, ¿qué es lo vital que yo puedo imitar? No necesariamente tengo que hacer que sea idéntico, pues hágale una pijama que se vea como una mosca y entonces le va bien, lo importante es que la estructura responda a lo vital. Bien, en este… miremos un ejemplo tipo, nosotros vamos a necesitar hacer una locomoción en un terreno desértico, ¿qué tiene de particular un terreno desértico? Terreno inestable, ¿cierto? Arena, tenemos problemas de temperatura, miremos, miremos qué tenemos, terreno inestable, no siempre es rígido, hay veces que son elementos que se mueven o no soporta peso y se hunde, entonces se nos puede atascar la plataforma, es particulado, ¿por qué es tan importante lo particulado? Porque a veces nosotros no consideramos eso dentro de nuestras plataformas y los elementos terminan afectando nuestros mecanismos, no sólo los mecanismos, las tarjetas, los motores, todo se ve afectado por las partículas que están en el ambiente. La temperatura, no buenísimo, funciona, no se le entra el polvo pero es tan hermético que no se refrigera, entonces, ¿qué ocurre? Se nos va a dañar nuestro equipo, entonces tenemos que ver refrigeración y otra que es en espacio abierto, o sea que, que genere mapeos, que se ubique, que cómo darle cierta posibilidad para que genere su sistema de rutas. Bien, en este caso miremos qué materiales, qué características deberían tener los materiales, primero que aíslen térmicamente o que disipen, podría ser que sean intercambiadores, que sean livianos, ¿por qué liviano? Porque si ya es arenoso el terreno no se va a hundir, ahora, si es pesado ¿qué podríamos colocarle? Un área de contacto más grande, entonces ahí las paticas de la araña posiblemente hacen que la araña se hunda, entonces tendríamos que tener una plataforma de contacto más grande y que sea resistente, resistente es para que le dé robustez a la plataforma, o sea que resista a una volcadura, al impacto, que proteja los elementos que están a nivel interno de la plataforma. Miremos, en este caso, un elemento bien interesante sería que tuviera transmisión directa, ¿por qué una transmisión directa? Porque la transmisión directa no tiene la posibilidad de que entren partículas a los reductores, si entre más elementos haya, más posibilidades hay de contaminación, que disipe la temperatura y que tenga sellos de bloqueo, venden empaques, consigan empaques o fabriquen los empaques, se pueden hacer con látex, el látex lo venden, entonces fabriquen con látex empaques acomodados a su plataforma, entonces verifiquen que eso les puede generar ese aislamiento. Miren los problemas que se puede tener, ven ese del lado de allá cómo quedó enterrado en la arena, otro de aquí arriba, estos que muestran acá cómo la arena o los terrenos particularizados con muchas partículas pequeñas contaminan y dañan los elementos, cuánto le puede, uno dice no, le coloqué unos rodamientos para que eso gire perfecto, pero cuando llegó la arena hasta ahí fue rodamiento, entonces si van a usar rodamientos, usen rodamientos sellados, los venden sellados, que si usted lo destapa ya lo dañó, entonces es sencillamente para que este tipo de máquinas no tengan el problema. Miremos unas posibles soluciones que se han dado, este no, mire que las ruedas no tienen elementos directos de ahí de tracción, sino está arriba, está confinada para que no haya elementos y esta es una solución que es una solución mía, cómo podría trabajar en arena, mire, cómo puede avanzar, en lugar de colocarle ruedas yo puedo colocarle paletas, aumento el área de contacto y permite avanzar, qué podría pasar, que se entierre, entonces en la parte de atrás debe tener un área de contacto grande para que pueda avanzar, entonces algo que es importante, mantener elementos básicos de construcción y yo armo, yo configuro de cualquier manera, esto es una idea, si después tienen una inquietud me escriben al correo y solucionamos más detalladamente problemas puntuales, miremos otro problema, en terrenos irregulares, ¿qué considerarían que debemos tener en cuenta? el terreno también es inestable, pueden tener piedras sueltas, pueden tener elementos que se corran, en este caso la locomoción que exige, torque, si tengo que librar un obstáculo ¿qué necesito? Torque, necesito potencia para que eso se levante, no necesariamente tengo que colocar el megamotor, puedo diseñar un mecanismo que me garantice que yo voy a ganar ese torque, ¿con cuáles gano torque? Palancas, aquí tenemos que libere obstáculos y que ojalá se mueva en un espacio abierto igual navegación, que no se pierda y pase 80 veces por la misma piedra, que sea impermeable sí, porque de pronto va a haber humedad en el ambiente, entonces que no le entre humedad, que la densidad de los materiales sea media, ¿por qué razón? porque aquí si es muy ligero, es posible que se voltee y si es muy pesado, entonces requiere mayor tracción para, o sea, tiene que superar ya casi por presión los obstáculos y obviamente robustez mecánica. Miremos, entonces la transmisión directa sigue siendo una buena opción, en este caso el disipador de temperatura porque como requiere más torque se va a calentar más, el aislamiento de la humedad para que no se me vaya a corroer en el tiempo y los sellos de bloqueo para las partículas que le puedan entrar, no solo humedad sino también partículas que lo puedan afectar, el filo de una piedra, un vidrio, el pasto, alguna rama, una espina, cualquier elemento puede entrar y entorpecer el mecanismo, miremos un ejemplo, ese también libera obstáculos pero mire este como sube, ponga, los obstáculos no necesariamente son móviles, pongamos las escaleras, otro que hace por movimiento se puede desplazar, mire este me gusta muchísimo el que está a este lado de como sube escaleras, es un mecanismo netamente de barras, no es cerrado, es un mecanismo de barras que sube escaleras, es todo lo que vimos nosotros de mecanismos de primer orden, segundo orden, tercer orden, nomás inspírense en una tijera y ya tienen en los tendederos estos que ya existen, es como traslado una cosa al otro lado, como lo llevo, bien, miremos una solución nuestra, este, ahora lo vamos a colocar aquí a ver si realmente hubo obstáculos, este fue el que construimos en el campus el año pasado en el taller, entonces allá está librando un obstáculo que está el profesor Álvaro me va a ayudar, fíjese por qué tiene esos cauchos o ese material que es en las ruedas, para que genere tracción y nos ayude a ganar torque, por qué razón, porque si dejamos el nylon solamente va a patinar, va a girar y no va a poder avanzar, entonces se quedaría dando vueltas, lo vamos a correr ahí en el vidrio y lo podemos mirar a ver si funciona, qué hace la ruedita intermedia, librar el obstáculo, entonces podemos alguien tiene un obstáculo y se lo colocamos para que lo libre, entonces él puede ir avanzando y podemos cuando llegue uno al obstáculo puede hacer la palanca, así, permítemelo, mira aquí tenemos para que vaya al obstáculo, pues es una solución muy sencilla, mire, bueno está muy alto para las rueditas pero pero es una manera de solucionar el problema, entonces no necesariamente tengo que llegar a modelos de altísima complejidad, es cómo llego a la solución para mi problema, miremos otra situación, terrenos regulares predecibles, no crean que es tan fácil, uno dice no, voy a construir un AGB para que transporte material en la planta, bueno para que lleve los tintos en la oficina, lo que sea, o un seguidor de línea. Muchos de estos elementos tienen el problema de la simetría, aquí la simetría es fundamental, si una rueda es más grande que la otra yo ya tuve problemas, si el elemento, si yo le coloco por ejemplo orugas si las orugas son en metal, me va a dañar el piso, tengo que pensar en elementos que sean realmente suaves para que no me afecten la estructura, ahora no es lo mismo moverlo en un tapete que moverlo en un piso de alta densidad que normalmente hay en una planta o sobre un tablero de acrílico que es normalmente donde se hacen las pruebas de seguidor de línea, entonces los terrenos por más de que sean terrenos regulares siempre van a tener un estado de rugosidad, recuerdan lo que coloqué en las diapositivas al comienzo, la rugosidad es fundamental, cómo es y de acuerdo a eso qué material le coloco, esas rueditas, me lo permite el otro, no el otro profe, ok, estas rueditas son de nylon, las palanquitas son de aluminio y los obviamente los cojinetes son de bronce para que no genere atascamiento en la fricción, pero si yo dejo las ruedas de nylon, las ruedas van a patinar, entonces por eso tiene estos elementos de caucho que generan tracción, miremos, venga lo coloco aquí, ahora si quieren juegan con ese, ya, ahora entonces si yo quiero en este, aquí en este tipo de terrenos hay ciertas cosas, hay obstáculos pequeños, puede haber rampas, puede, es decir, con cierta inclinación, pero también tiene que librar, en este caso no se trata de que supere el obstáculo, sino que lo rodee, porque si tenemos el escritorio, no se trata que el robot se encarame por el escritorio, no, buscando el camino, no, es que mi algoritmo es el camino más corto, interpolación lineal, no, pues uno busca algo que sea acomodada la plataforma, claro, yo podría hacer una plataforma articulada con unas patas muy, muy largas que libere esos obstáculos, pero vale la pena, no, se puede colocar uno que, un AGB que circule a través de los bancos, que circule a través de las mesas o sobre la superficie que yo quiero, en ese caso miremos algunas situaciones de definición, terreno estable, aquí que es importante, la velocidad y el posicionamiento, yo necesito precisión en el posicionamiento, voy a hacer un AGB para que alimente una máquina inyectora, va a llevar el material, pero si lo deja en la máquina extrusora posiblemente no me va a servir, yo necesito que lo deje en el sitio que yo quiero y el número de veces que yo quiera, entonces yo necesito que eso se haga rápido, o si no yo mando el montacargas, entonces qué es lo que realmente quiero, ahí quiero velocidad y precisión, que los obstáculos los escribe, no que los supere y que el espacio lo pueda sortear porque normalmente en plantas o en oficinas el espacio es muy complejo, entonces hoy está aquí una silla, mañana la quitaron, entonces qué pasó con mi robot, no es que él solo podía cuando había esa silla, es que la plataforma solo esquiva sillas, no, tengo que mirar qué me sirve y qué no me sirve, miremos algunas cosas que debo tener en cuenta, en las plantas la interferencia que tienen los otros equipos normalmente afectan la comunicación del robot, entonces tengo que tener en cuenta cómo a pantallos ya sea los cables o la misma materiales de la estructura me van a facilitar esto, se puede lograr desde ahí para evitar que genere interferencia y el robot termine yéndose a pasear a otro lado, que sea robusto y que sea pesado, porque estructuralmente debe soportar la carga de materiales, normalmente este se hace para cargar materiales, entonces yo necesito que traslade y si él no es suficientemente robusto, yo no voy a poder, la misma estabilidad del equipo se va a dañar y que sea resistente y ojalá en algunos casos manipulación, algunos sólo llevan el material y ahí un manipulador lo toma, algunos tienen manipulador y lo colocan en el sitio en particular. Aquí tenemos transmisión, la ventaja es que aquí ya no importa si la transmisión es directa o indirecta, ya que en este caso la indirecta se puede utilizar, ahí lo importante es el sistema de control para que yo pueda tener repetitividad, la resistencia al impacto, porque ahí sí se puede chocar con cualquier, no necesariamente el robot, uno puede chocar al robot, en este caso que tenga buena protección en sus sensores, ya sean la protegidos para que no se vayan a lastimar, aquí tenemos algunos, este es el de aquí abajo, nos prestaron ahora uno en Festo, este es el que tiene Festo, nos lo prestaron para que jugáramos un rato, pero hay otros que pueden tener diferentes configuraciones, esta es una configuración nuestra, este aquí está, lo tiene también el profesor, es una configuración sencilla, puede moverse, es una forma de hacer movimiento, no más, la ventaja es que le escualiza, entonces se puede mover hacia un lado o hacia el otro, es una idea básicamente de las posibles soluciones, si ustedes miran los elementos de configuración de este, del anterior y del que estaba en el dibujo, son los mismos elementos, solo que yo los ensamblo distinto, entonces si han visto los de lego, cierto, son piezas iguales y yo hago la configuración que quiero, pueden crearse unas piezas básicas y con eso establecer diferentes configuraciones, si necesitan manufactura me cuentan, yo los puedo ayudar, entonces ahí están los referentes de donde me robé las imágenes y aquí muchas gracias y está mi correo para cualquier duda que tenga, con mucho gusto les puedo colaborar desde el punto de vista mecánico. Marta, muchas gracias por participar en Campus Party 2012, Marta estará unos minutos más con nosotros aquí en la arena para contestar algunas preguntas posteriormente, damos ese encierre también entonces para Campus TV, mil gracias. Bueno, buenas noches, gracias.